Convoca es reemplazar a Yoma en la presidencia de la comisión fundadora de la universidad que la va a tomar la presidencia, la vicepresidenta de Ana Másqueto que es graduada de esta casa además Yoma como último presidente y en él también a toda la comisión pro-universidad En el mes de septiembre, creo que fue del año 69 hubo una reunión aquí convocada por la municipalidad gigantesca, estaba el teatro municipal repleto de gente y presentamos el plan de nuevas universidades y se hizo una comisión aquí a la que rápidamente entró Víctor Yoma En la comisión entraron los dos rectores de los colegios secundarios más importantes que era el doctor Aguilar de la escuela normal y el ingeniero Luchini de la escuela técnica El ingeniero Luchini fue el presidente de la comisión y fue el que hizo el primer diseño del campus de esta casa que hoy es magnífico y que en ese momento, chicas, todo esto era campo pelado no había una planta ni nada La primera cosa que se hizo, se puso un cartel enorme y un grupo electrógeno que prestó Yoma con lo que la gente venía a dar la vuelta al perro a ver qué era esta locura de la Universidad Nacional Doctor, ¿cómo la ve usted hoy a la universidad? ¿50 años vista? Bueno, inimaginable, inimaginable Está gigantesca, tiene una influencia muy grande tiene un dato muy importante, yo acabo de mandar un libro a la prensa marcando la importancia desde Río Cuarto en los dos años siguientes, o sea, entre el 1 de mayo de 1971 y el 23 de mayo de 1973 pasamos de 8 a 23 universidades con lo que todas están cumpliendo 50 años ahora De esas hay 5, entre las que está Río Cuarto que ya tienen producción científica internacional Las veo fantásticas Han pasado por ellas, lo que estamos publicando, 2 millones de alumnos De esos 2 millones, el 82% es primera generación de estudiantes universitarios ¿Cómo veo el sistema en general? Lo veo como la Argentina con enormes dificultades Llorando por todos lados y avanzando por todos lados Esos números que yo di representan para mí la Argentina oculta Lo que todos los días todas las familias todos los chicos todos los profesores y también los investigadores están haciendo en cada rincón del país En el libro nuestro en el último capítulo abierto habilitamos una búsqueda para que el que quiera pueda seguirlo en una página que vamos a poner y estamos haciendo un relevamiento de investigadores provenientes de las nuevas universidades que están haciendo algo en transferencias de tecnología Después la evolución de la Argentina La Argentina llora por todos lados y si vamos como vamos vamos mal Entonces los chicos nos están diciendo avívense en la universidad porque si no me dan buen servicio acá agarro mi telefonito me pongo en internet y me busco un curso en la universidad Princeton, Harvard o MIT o la Quiaca y si no me gusta Tandil me voy a Río Cuarto y si no me gusta Río Cuarto me voy a San Luis Los chicos ya lo saben Entonces avivémonos nosotros para hacer lo mejor posible para que se quede con nosotros ¡Gracias!